La tripanosomiasis africana, conocida popularmente como la enfermedad del sueño, es un problema de suma importancia en la región subsahariana de África. Soy el señor Bigotes y te doy la bienvenida al canal. No olvides suscribirte, dejar un buen like y activar la campanita para que no te pierdas de nada. Sigamos. La enfermedad se transmite por la picadura de las moscas Tse-Tse, que se alimentan de la sangre de los vertebrados. La forma más común de transmisión se produce cuando una persona es picada por una mosca Tse-Tse infectada mientras duerme en una cabaña u otra estructura sin protección, que ha sido construida con paredes y vigas de madera expuestas. Los parásitos se multiplican en el huésped antes de ser transmitidos a otro ser humano a través de la picadura de otra mosca Tse-Tse. El parásito entra en el torrente sanguíneo a través de la picadura de la mosca Tse-Tse. A continuación, ataca el sistema nervioso central y provoca graves daños en el cerebro y la médula espinal. Esto perjudica la capacidad del paciente para dormir normalmente y le hace tener sueños vívidos y pesadillas. El paciente también experimenta fiebre, dolores de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos y sudoración. Si no se trata, la enfermedad del sueño puede provocar el coma o la muerte a los pocos meses de contraerla. No hay cura para la enfermedad del sueño en este momento, sin embargo, hay medicamentos disponibles que la tratan eficazmente si se administran lo suficientemente temprano en su curso cuando los síntomas son más leves. Uno de los mayores problemas en África es que la gente tiene problemas para recibir una atención médica adecuada después de sufrir una enfermedad. Esto se debe a menudo a la falta de acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos de alta calidad, así como a la falta de educación sobre cómo cuidarse. A veces también se debe a que no hay suficiente dinero para pagar el tratamiento. Algunas personas ni siquiera pueden permitirse comida o agua durante el período de recuperación. Esto puede dar lugar a complicaciones como la falla de órganos y la muerte, lo que puede causar aún más problemas en el futuro si no se trata de inmediato. Muchas veces, las personas enfermas no saben lo grave que es su situación hasta que es demasiado tarde, puede que un día se sientan bien pero luego se despiertan sintiéndose peor de lo que jamás imaginaron. Por eso es importante que todos los que viven en África y en cualquier otro lugar sepan lo grave que puede ser la enfermedad para que puedan recibir ayuda lo antes posible si la necesitan. El primer paso para mejorar el acceso a la atención médica es proporcionar a la gente más educación sobre cómo prevenir las enfermedades. Por ejemplo, muchos africanos no saben que usar ropa larga puede ayudar a prevenir la propagación de las picaduras de la mosca tsetse. Si conocieran esta información, sería más probable que tomaran acción con más regularidad, lo que reduciría el número de casos de ébola y otras enfermedades. Otra forma de mejorar el acceso es aumentar la financiación de los hospitales en las zonas rurales donde viven muchas personas que no tienen acceso a la atención médica. Esto permitiría a estos hospitales ofrecer mejores servicios de los que prestan actualmente y ayudaría a garantizar que todas las personas reciben el tratamiento que necesitan cuando enferman o se lesionan. Con eso dicho, recibir tratamiento adecuado puede ser difícil si tienes uno de los síntomas de esta enfermedad. La más común es la fatiga. Si no se duerme lo suficiente, puede ser difícil funcionar a lo largo del día y sentir que se está en el mejor momento. Otra consecuencia puede ser la dificultad para concentrarse y recordar cosas, la irritabilidad y la falta de motivación. Además, si pasas de dormir por la noche a dormir durante el día, o viceversa, esto puede alterar tu ritmo circadiano, el ciclo de 24 horas que regula muchos procesos del cuerpo, como la digestión y el metabolismo. El ritmo circadiano ayuda a que todo funcione bien en el cuerpo. Cuando se desajusta de su patrón normal, no solo es difícil para ti, sino que también es estresante para tu cuerpo. Queda claro que las moscas se sesón un problema común en cualquier zona donde haya una gran población. Suelen propagarse rápidamente y pueden causar graves problemas si no se controlan. Una forma de controlarlos es el uso de insecticidas. La pulverización ayuda a matar a los insectos, pero también puede utilizarse como medida preventiva para evitar que entren en su casa o negocio. Hoy en día existen muchos tipos de pesticidas en el mercado, desde aerosoles hasta polvos, entre otros. Algunos son más adecuados para determinadas situaciones que otros, así que asegúrate de investigar cada producto antes de comprarlo. Además de matar a los insectos directamente al entrar en contacto con el aerosol, algunos insecticidas tienen efectos residuales que les permiten permanecer activos incluso después de ser aplicados. Esto significa que si un insecto entra en la zona después de haber sido rociado con un insecticida, éste continuará matando a cualquier insecto que entre en contacto con el después, incluso si no vuelven a entrar en contacto directo con el propio spray. Del mismo modo, la fumigación también es buena porque mantiene alejados a insectos como los mosquitos y las garrapatas, que pueden llevar en sus patas y cuerpos bacterias causantes de enfermedades cuando se posan sobre personas o animales. La fumigación ayuda a mantener a estos insectos fuera de las zonas en las que viven las personas para que no puedan infectar a nadie con estas bacterias al picarles o al posarse sobre ellos mientras vuelan en el exterior, por la noche, cuando la mayoría de los mosquitos están activos. Las organizaciones internacionales deben comprender que la población de África necesita ayuda humanitaria. No están recibiendo la ayuda que necesitan debido a sus gobiernos y necesitan que las organizaciones internacionales den un paso adelante y proporcionen la ayuda humanitaria que se necesita. Después de todo, se sabe que los países de África son corruptos y llevan años envueltos en la agitación política. Aceptan el dinero de las organizaciones internacionales, pero no lo utilizan para los fines previstos. La principal razón por la que estos países necesitan ayuda es por sus malas condiciones que incluyen altos índices de pobreza, enfermedad y malnutrición. Estas condiciones pueden provocar guerras civiles o revoluciones, así como conflictos tanto dentro de los países como entre ellos. Por eso es tan importante que las organizaciones internacionales den un paso adelante y proporcionen la ayuda humanitaria necesaria para estas personas que viven con menos de un dólar al día. Lo primero que hay que entender es que la gente de África no tiene la culpa de sus propios problemas de salud. Las causas de estos problemas de salud están en el medio ambiente, que se ve afectado por las decisiones de las organizaciones internacionales. Estas decisiones afectan al medio ambiente y, por lo tanto, también afectan a las condiciones de salud de las personas que viven allí. Los factores medioambientales pueden incluir cosas como el cambio climático y la contaminación, pero también pueden incluir el acceso a las necesidades básicas como la comida, el agua y la vivienda. Estos factores medioambientales están directamente relacionados con el modo de vida de las personas. Esto significa que si alguien tiene acceso a una fuente de agua limpia o a un refugio adecuado, probablemente tendrá mejor salud en general que alguien que no dispone de estas cosas. En otras palabras, si las organizaciones internacionales deciden no ayudar a proporcionar estas necesidades básicas, esto conducirá a una peor salud general entre las naciones africanas debido a la desnutrición u otras enfermedades causadas por las malas condiciones de vida como la pobreza o la falta de viviendas. Al final del día, la principal razón por la que es necesario que haya ayuda humanitaria para el sistema sanitario de África es porque ayuda a las personas que no pueden permitirse cosas básicas como la comida o el agua a conseguir estas cosas para que puedan vivir más tiempo sin morir de hambre o por la enfermedad del sueño, lo que podría ocurrir fácilmente si alguien no tiene suficiente dinero. ¿Estabas al tanto de la enfermedad del sueño? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda darle like al video.